Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su lugar Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Un camino sin cesar, detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Con su amor por banderas se marchó, cantando una canción Marchaba tan feliz que lo escuchó, la voz que le llamó Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí, brotaban sin cesar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Un camino sin cesar, detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Y sabré lo que es al fin la libertad Puerto Rico, mi patria brimorosa Es la preciosa donde yo nací En tu suelo y la luz del cielo Y entre los almas quiero morir Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Un camino sin cesar, detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Oye, yo camino sin cesar, detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Oye, yo camino sin cesar, detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad